Ladies and motherfuckers Sean bienvenidos a otro videoblog El día de hoy tenemos un tema muy bonito Uno que les hará recordar la infancia ¿Por qué lo digo? El tema del día de hoy es La única cosa que nos importaba Cuando estábamos chicos Aparte del porno con animales Así es, los juguetes te acompañan durante toda tu niñez Y quien diga que no seguramente estuvo internado En alguna correccional ¿Quién no se acuerda por ejemplo de los juguetes que todos los niños Tuvieron alguna vez? Estos muñequitos con la cara pintada Bueno, no muy bien pintada Y algunos podrán decir que estos muñecos son chafas Pero no, vean De hecho son más reales que los originales Por ejemplo, después de un buen uso Le podías carcomer la tinta, vean Oh, se le deslaba como a un luchador real Y hasta le puedes dar realismo de la sangre con un barniz Pero la diversión no acababa ahí Venía con Un ring Para que armaras tus torneos oficiales Y a lo mejor hoy ya no son tan populares esos luchadores De hecho, pensándolo bien ¿Por qué nos divertíamos tanto con estos muñecos? Digo, no puedes hacer mucho Ahora imagínense que las luchas fueran igual que como se juega con estos muñecos Mira este otro Hasta aquí llegaste, carnal Aquí, en la arena, en esa Se me respeta, hijo de tu pinche madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es lo que crees tú, camarón asesino! Si quieres mi campeonato Lo tendrás que pasar sobre mi cadáver ¡Ja, ja, ja! Pues que te vea de una vez Otro juguete clásico eran Las Barbies ¿Quién agarró alguna vez una Barbie y la peinó, la vistió, le dio de comer? ¿Hombre o mujer alguna vez lo hiciste? Hasta incluso ¿Quién no se llevó a vestir como mujer y caminar por la casa así? Bueno, a lo mejor no tanto Pero las niñas si era algo de ley con lo que jugaban Algo así como Baby Carol Con todas sus sexy serias Es más, por ustedes Voy a abrir mi edición ilimitada de Baby Carol No me importa que sea de colección ¡Miren! Hasta trae un bebé y todo Se ve algo raro Por eso ustedes mamás Tomen ácido fólico durante el embarazo Barbie no lo sabía Y se pudo ahorrar muchos problemas Y mencionando el ejemplo pasado La verdad es que Los niños de antes se entretenían con cosas más simples Un ejemplo son otra vez las Barbies Las primeras solamente era la muñeca y fin Ahora hay Barbie embarazada Barbie está preñada Barbie embarazada Barbie Es de Mattel Amor, tengo que decirte algo ¿Qué pasa amor? Dímelo Para eso soy tu esposo ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Estoy embarazada Pero ahí no acaba No puede ser posible Barbie Ese hijo no es mío Mis pantalones ni siquiera se pueden bajar Es tuyo Mira mi panza Es tuyo Goku Acéptalo Es tuyo Barbie Como pude dudar de ti Ahora sé que ese hijo es mío Seremos felices por siempre Tenemos 15 minutos antes de que llegue Goku Barbie Dime que no es cierto ¡Canaya! Tranquilo ¿Lo ven? Tienen que hacer cada vez más cosas para que llamen la atención de los niños Hay Barbie bombera Barbie policía Barbie maestra Puras fantasías sexuales Otro tipo de juguetes son Aunque Como está la situación No sé si sea bueno que los niños sigan jugando con esta clase de juguetes Volviendo con los juguetes para las niñas están los bebés No los de carne y hueso que nacen después de nueve meses Más bien yo me refiero a los muñecos bebé ¿No saben a cuáles me refiero? ¿Se acuerdan de esto? Y a lo mejor nuevos se veían muy bonitos con su ropita y su carita Todos bonitos Pero después de dos años de uso Empolvados y descuidados Ya no lucían tan bonitos como al principio No sé ustedes pero a mí me daban miedo esos muñecos Otro juego clásico era el de Policías y ladrones Ya saben el policía justo Contra el malvado delincuente Este juego era uno de mis favoritos Me la pasaba por toda la casa persiguiendo al ladrón Aunque si nos situamos en la misma realidad que vive el país Creo que una patrulla no bastaría para atrapar al delincuente Utilizando la misma estrategia del gobierno Tendríamos que tener esto para atraparla La estrategia es darle con lo que sea Y aún así se les escaparía Y bueno hay muchos juguetes y seguirán saliendo más Pero sin duda los que más se venden son Los juguetes sexuales Estos juguetes por lo regular se meten por la cola Y hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así pues ponganle manita arriba Denle a favoritos Rolenlo con sus amigos O suscríbanse al canal Acá les dejo mi Twitter Para que puedan seguirme y se puedan enterar De la rifa que se va a llevar a cabo el 25 de septiembre Con motivo de las fiestas patrias Va a haber muchos premios y sorpresas Para todas las mamis bonitas que nos están viendo Lo único que tienes que hacer es mandar tus datos a esta dirección Explicando por qué amas a tu país Junto con el depósito a mi número de cuenta No lo pienses más Yo me despido esperando que nos volvamos a ver en otro video En otro lugar Si es que ustedes así lo quieren ¿Vale? Que tengan un excelente fin de semana Disfruten a su familia Nos vemos Cuídense mucho Bye Por eso chavos Hay que claniquear Ya saben El policía justo Ay wey Este era el ladrón Escucha Escucha Besitore 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 Baby Chau, chau, chau.